Cuando la luna se encuentra re grandota Como una pelotota y el lugar callejón Se oye el maullido de un triste gato viudo Hice un lomo peludo, se lo hice con horror Pero no falta que sale hecho balazo Luego de un zapatazo le quita lo chillón Y en el alero de un místico tejado El gato se ha quejado cantando esta canción Para curar el mal de amores Dijeron los doctores que no había salvación Ahora me dicen gato viudo Porque una gata pudo quitarme lo chillón Antes sacaba del mandado Me daban pa' mi helado, me hicieron mi fútbol Ahora con lo que me he pasado Me tiene más enfriado que el hielo de caibol Con esta triste y una vida serenata La noche es una lata, no duerme el más gallón Salió una vieja con puestas, crema y bata Y le pidió a la gata que tuviera compasión Pero la indigna se hace la remolona Le dice la patrona que yo no dé jalón Y el pobre gato está pagando el pato Allá va otro zapato, allá va otra canción Para curar el mal de amores Dijeron los doctores que no había salvación Ahora me dicen gato viudo Porque una gata pudo quitarme lo chillón Antes sacaba del mandado Me daba pa' mi helado, me hicieron mi fútbol Ahora con lo que me ha pasado Me tiene más enfriado que yo lo de caibol Para curar el mal de amores Dijeron los doctores que no había salvación Ahora me dicen gato viudo Porque una gata pudo quitarme lo chillón Antes sacaba del mandado Me daba pa' mi helado, me hicieron mi fútbol Ahora con lo que me ha pasado Me tiene más enfriado que yo lo de caibol Ahora con lo que me ha pasado Me tiene más enfriado que yo lo de caibol